¡Hola! Despejar la incógnita, quiero responder a la pregunta que más me habéis estado preguntando en las últimas semanas, aparte de cuándo devolvían los tickets de Endeavor y si van a devolver los tickets de Aizawa, y yo creo que ya va siendo hora, ya me he tomado unas pequeñas vacaciones, y lo que voy a hacer, como sabéis que me gusta muchísimo enrollarme y como ya sabéis que tampoco me preparo ningún tipo de guión para los vídeos, voy a simplemente hablar y hablar y hablar, que es a mí lo que me gusta, que es simplemente comentar cositas, ir hablando de las cosas que se me pasan por la cabeza, y si por lo que sea, me repito, os pido perdón. De igual manera, os voy a responder, voy a hacer un pequeño TLDR, un Too Long Didn't Read, creo que se llamaba, para la gente que no tenga mucho tiempo para dedicarle al vídeo. La pregunta más realizada en las últimas semanas en mi canal de Twitch, sobre todo en los directos, ya sabéis, y también en los comentarios de YouTube que os he estado viendo, es ¿Has dejado GranCross? Y la respuesta corta es no. Para la gente que quiera escuchar un poquito más de la historia, un poquito más de cuáles son mis sensaciones, de qué es lo que pienso, de cómo me funciona la cabeza últimamente, quiero, bueno, simplemente comentaros unas cuantas cositas relacionadas con lo que ha pasado en las últimas semanas, con lo que ha pasado sobre todo en el último mes, con la salida de My Hero Academia, Strongest Hero, que sabéis que es en lo que se está centrando actualmente el canal, tanto en YouTube como en Twitch, y es un juego que sinceramente me ha dado un soplo a aire fresco increíble, lo necesitaba, de verdad que lo necesitaba, sabéis que he alabado GranCross al mismo tiempo, que lo he criticado muchísimo, y es que tengo esa peculiaridad, y es que las cosas malas me afectan mucho, y las cosas buenas pues también me afectan un montón, y por ello mi contenido suele ser como una pequeña montaña rusa, momentos de euforia, momentos de estar súper contento y traer un montón de contenido y con muchísimas ganas, y momentos de estar tope aburrido, tope cansado, y con ganas de mandarlo todo a tomar por el culo. Y sinceramente, como os había mencionado, My Hero Academia me ha venido de locos para desaparecer, pues este tiempecito que he desaparecido de GranCross, en el cual no he dejado de jugarlo, muchísima gente, insisto, al mismo tiempo que me preguntaba si iba a dejar de subir contenidos y tal, me han preguntado si lo había dejado de jugar, si me estaba únicamente logueando y demás, y no os voy a mentir, sí que es cierto que en las últimas semanas lo único que he hecho ha sido apenas loguearme, que es lo que prácticamente hacía hasta el momento, o sea, no es nada distinto realmente en GranCross, desde hace ya bastante tiempo lo único que hacía era loguearme, hacerlas diarias, recoger tal, y ya está. Cosa que un jugador que lleve muchísimo tiempo jugando es prácticamente lo que hace diariamente, a no ser que le guste mucho el PvP, lo cual quiere decir que se gaste un poco de dinero. Pero bueno, My Hero Academia Strongest Hero ha resultado un antes y un después en el canal, ahora están las cosas un poco más calmadas, como siempre los booms de los juegos y demás, pues siempre son un poquito más llamativos, y sinceramente con My Hero Academia os comportasteis muy bien conmigo, hubo muchísimo apoyo en los vídeos y es algo que os tengo que agradecer, y a pesar de que el boom ya ha pasado, sigo pensando que el juego tiene muchísimo potencial, y me refiero sobre todo que el boom ha pasado por otras cositas, que a lo mejor a gente que no está jugando al juego, o que no está conseguiendo contenido del mismo, pues ni le va ni me viene, así que, ni le va ni le viene, perdón, así que tampoco creo que sea cuestión de hablarlo en este vídeo, pero básicamente son cosas para mi gusto, ajenas al juego, y simplemente creo que, bueno, creo que estoy, debería estar contento del resultado que está dando el juego en el canal, lo estáis apoyando muchísimo, estáis dando muchísimo más apoyo a lo que sería My Hero Academia Strongest Hero, o de lo que se lo dabais a mis vídeos de Grand Cross, con lo cual, pues ya tengo suficiente motivación como para seguir con ello, aparte de que el jueguito me encanta, y sobre todo, pues, lo que os estaba mencionando, con Grand Cross me sentía estancado, desde hace muchísimo tiempo he estado trayendo contenido a mi forma de ver de buena calidad, guías, análisis, contenido de gameplay y demás, que, bueno, a mi gusto nunca ha sido lo suficientemente apoyado como para yo sentirme realizado, obviamente, en la comunidad de Grand Cross hay un montón de creadores de contenido, algunos que me caen bien, algunos otros que me caen mal, y en particular, pues, bueno, podéis prácticamente acudir a cualquiera, y es totalmente normal, y estáis en todo vuestro derecho, pero siempre me he sentido de esa forma, y sabéis que siempre he sido transparente con vosotros, y no os lo voy a negar, considero que en 7thelix Grand Cross me he sentido un poco infravalorado por lo que se refiere a mi contenido, sin embargo, pues, bueno, cosas como las que hice en el pasado, como desaparecer dos meses por mi enfermedad, o simplemente hacer directos y vídeos bastante malos, obviamente lo tengo que reconocer, directos de media hora, vídeos desganados, sin ningún tipo de ganas, porque obviamente estaba enfermo y lo estaba pasando bastante mal, pues, afectaron mucho a lo que sería la visibilidad de mi canal, y obviamente eso es algo que es culpa mía, que es algo que yo podía haber controlado, o que podía, si hubiese sido quizá más profesional, haber solucionado por otro lado, y que no se hubiese visto afectado a mi contenido, pero al igual que os he dicho antes, que me siento orgulloso de ser una persona transparente con vosotros, y de compartir absolutamente todo lo que me pasa, también creo que la relación que me gustaría tener con vosotros no es más la de, no es tanto la de un creador de contenido y su contenido y personas que simplemente lo consumen y ya está, sino como una relación de amistad en la que, bueno, yo os cuento mis problemas, vosotros los escucháis, me comentáis los vuestros, os escucho, y bueno, al fin y al cabo se crea una comunidad bastante bonita, que es de lo que estoy orgulloso de haber creado. Y sin más, necesitaba este descanso de Grand Cross, me ha venido muy bien este baroncillo, y sin embargo, quiero mencionaros que mi intención es obviamente seguir. Grand Cross me encanta, lo sigo diciendo desde hace un montón de tiempo, es el mejor juego que puedes jugar en un dispositivo móvil, y esto a pesar de que hay gente que no lo comparte, es obviamente mi opinión, para gustos culos, y para opiniones pues también, para opiniones también culos, y sigo pensando que Grand Cross es el juego más completo que puedes jugar en un teléfono móvil, y obviamente lo voy a seguir jugando porque me parece el mejor, y yo quiero también traeros el mejor contenido posible, y para traeros el mejor contenido posible, obviamente, os tengo que traer el mejor juego posible. No voy a dejar de traer contenido de My Hero Academia Strongest Hero, de hecho, estoy prácticamente seguro de que se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el juego main del canal, en el juego principal del canal. De nuevo, lo estoy disfrutando mucho, lo estáis apoyando muchísimo más de lo que apoyabais los vídeos de Grand Cross, y confío mucho en el futuro del juego, así como en futuras IPs, y en futuros juegos que aparecerán dentro de relativamente poco, juegos como One Piece Fighting Path, el próximo juego de Naruto, del cual posiblemente hablemos en un videíto, al cual tampoco le tengo muchas esperanzas, pero quién sabe, podría ser medianamente interesante. Y también, pues bueno, otros jueguitos, que a lo mejor no espero con tantas ganas, pero que obviamente probaremos en el canal, y que espero que os gusten juegos como los de Konosuba, como el de Yuujutsu Kaisen, que también se anunció, pues obviamente tengo ganas de darle caña, y tengo ganas de compartirlo con vosotros en esta maravillosa aventura que es la creación de contenido en YouTube, y también, sobre todo, en Twitch, que es donde sabéis que me siento más cómodo con los directitos y demás. Así que sin más, la respuesta sigue siendo la misma que os he dado al principio. No he dejado Grand Cross, pero después de la saturación que ha conllevado el estar un año completo con un juego que me ha gustado mucho, pero que al mismo tiempo creo que en muchas ocasiones ha hecho muchas cosas mal, y la comunidad lo que ha hecho ha sido, pues bueno, en la mayoría de las ocasiones estragar, cosa que a mí, por norma general, no me suele gustar nada, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con My Hero Academia, pero de nuevo, eso no viene al caso. Necesitaba esto, necesitaba este pequeño parón, y ¿para qué? ¿Para volver? Pues bueno, a intentar volver, sobre todo, lo más importante, lo más fuerte que nunca. Se vienen cositas muy interesantes a Grand Cross, dentro de nada aparecerá ese Ragnarok, ese spin-off, ese pequeño spin-off dentro del propio 7-10-16 de Grand Cross, en el cual nos contarán una historia basada en el universo de Grand Cross, en un mundo, o en un universo nórdico, al cual ya sabéis que le tengo bastantes, bastantes ganas, y poquito más que mencionar, también obviamente queda muchísimo contenido por ver de la serie, y pues bueno, sobre todo muchos eventos que estoy seguro que nos sorprenderán. Así que nada más, me voy a despedir por aquí, a partir de mañana, seguramente vuelva el contenido de Grand Cross, por lo menos el contenido que teníamos habitualmente, contenido de novedades, contenido de análisis, ya sabéis que nunca ha sido muy de jugar PvP, porque no me gusta el PvP de Grand Cross, me parece muy aburrido, obviamente a la gente que le guste, pues que lo disfrute, pero no es lo mío, no me parece divertido, pero bueno, el contenido habitual del canal de Grand Cross volverá, y estoy seguro que bueno, por lo menos lo intentaré hacer de la mejor forma posible. Así que me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, avísale a tus amigos, oye, Casesin ha vuelto a Grand Cross, nunca se fue, estaba de descanso, lo necesitaba, le podéis avisar. Y yo mientras tanto, pues bueno, me quedo por aquí, editando unos cuantos videitos y haciendo unas cuantas cositas, y pues nada más. De nuevo, muchas gracias por seguir consumiendo el contenido, por seguir por aquí, a todas las personas que a lo mejor únicamente le interesaba a Grand Cross. También os agradezco que permanezcáis por aquí. Y nada más, me despido, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.